Entonces lo vamos a dejar de suplente Y veremos qué pasa Veremos qué pasa Según avance partida Seguramente tenga minutos Ya malvada en la segunda parte Pero esta vez vamos con los titulares No quiero tonterías contra el Intra Quiero ganar Y para ganar apostamos por lo mejor que tenemos Por ese Mbappé Que viene de hacer un hat-trick Por ese Vinicius Que lleva casi 40 goles en esta temporada Casi 30 en Liga Pues comienza el partido Intra, Leipzig Volvemos a jugar de visitantes Al igual que en la Copa Y bueno pues Yo confío, confío que hagamos un buen partido Y en que consigamos la victoria Preferiría un 0-2 Que un 2-4 También te digo Encajar dos goles No va conmigo Prefiero Prefiero no encajar dos ¿A dónde? ¿De Liga para Trent? Pues eso no sé si No sé si acababa en gol Pero tenía pinta Pero ha sido fuera de juego Davies con De Liga Don para Mbappé Con Vinicius Trent buscaba a Davies El pase se queda Porto Yo juego ahora a Bellingham Ahí la presión tío Qué bien De que se gira Deja para Valverde Valverde con De Lig De Lig que se gira De Lig De Lig Busca apoyos De Lig Tengo la bola Toco con Vinicius Este con Trent Trent que recibe solo El rechace Vinicius Y de verdad Yo no sé cuánto gol le lleva este hombre Yo no sé cuánto gol le lleva este hombre Es espectacular tío Y en esta se había quedado Trent solo Y no, no ha marcado Trent Ha tirado Y el rebote lo ha marcado Vinicius Ya no sabe Vinicius Cómo hacer para marcar goles Tío Increíble Uy, 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 uy Don Que rápido ha estado Gravenberg Para cortar eso Gravenberg actualmente El único central de la plantilla Sin contar a un Pamecano Que ha cambiado de posición Pero Gravenberg a día de hoy El único central de la plantilla Y se nota Se nota en sus acciones defensivas Bien, ahora Recuperación Juega Gravenberg con De Ligt Miendo para Sancho No, Gravenberg con De Ligt Trent que buscaba de primeras Trent ha probado varias veces El pase de primeras Y no le está saliendo Igual Trent Hoy no estás demasiado fino Y deberías dejar de intentar eso Y con Vinicius Vinicius que se quedaba Está tentado la defensa Recupera De Ligt Ahora la presión que viene Ah tío Es que es un escándalo de Ligt Don Davies Tocando con Trent Tras con De Ligt Vinicius De nuevo De Ligt Deja para Vinicius Vinicius busca espacio Vinicius que arranca Vinicius con Trent Y ahora Tren no falla Por favor Vamos 0-2 tío Gol Resistencia Incio Junior Os tengo que contar una cosa Una anécdota Que me ha pasado hoy Primero voy a hacer una pregunta ¿Conocéis Shingeki no Kyoji? Ataque a los titanes Ataque a un titan No sé que otros nombres tiene Pero vamos Sabéis el anime que os sigo Yo no sé de ver anime De hecho Junto con Dragon Ball Es el único que he visto Creo Bueno Inazumi Lo vi en su momento Sabéis cuál es ¿No? Sabéis lo que le pasa A los titanes Cuando los matan ¿No? Y empiezan a evaporarse Sabéis lo que le pasa A los titanes ¿No? Cuando los matan Y empiezan a evaporarse Pues Pues eso me estaba pasando A mí hoy Eso Eso me estaba pasando A mí hoy Mientras entrenaba Os lo juro Estaba Tenía tanto calor Tenía tanto calor ¿Vale? Que estaba sudando Y se estaba evaporando El sudor Que tenía Que tenía el cuerpo Os lo juro Pero Pero de verdad 100% real Estaba Tenía tanto calor Estaba Tan cansado Tan caliente Los músculos y tal Que Que se estaba evaporando El sudor de mi cuerpo No lo he visto yo Eso jamás Tío Estaba flipándolo Es que Cuando lo he visto He dicho Tío Es que parezco Parezco un titán Joder Parezco un colosal Tío Increíble Estaba caliente Sí, sí, sí Estaba Estaba muy caliente No, pero en serio Tío Una locura Una locura Tío Yo me he quedado Flipando Tío Cuando he visto Es que he empezado A ver el vapor Y he dicho ¿Y esto qué es? He dicho ¿Y esto qué es? ¿No? Y de repente He empezado a mirarme el cuerpo Y he visto Que me estaba saliendo Vapor de todo el cuerpo Y he dicho A ver, a ver, a ver Que me estoy evaporando Tío Os juro que me he quedado flipando De hecho Tengo vídeo Tengo vídeo Tengo vídeo Con prueba De eso No lo tengo Para mostrarlo Ahora mismo aquí En el directo Pero Pero tengo Tengo vídeo Tío Tengo vídeo Con pruebas De cómo me he estado Apurrando Es que el problema Es que lo tengo en el móvil Tío Lo tendría que pasar aquí Al ordenador Claro No Mejor no Mejor no Otro día Otro día Otro día Que yo lo preparé bien Os enseño Cómo me evaporo Mientras entreno Pero increíble Tío Estoy hecho un titán Nunca mejor dicho En fin Estamos ganando 0-4 0-4 Ha marcado Vinicius Un par de goles En MAP ha marcado otro Tiro libre ¿A qué distancia? Lejos Está lejos Está lejos Pero voy a pegarla Está lejos Pero voy a pegarla Gol Pero bueno Madre mía Por favor Tío Bueno 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 El titán De las faltas El titán De las faltas Madre mía Espectacular Espectacular El gol Bueno 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 He pasado De no marcar faltas A llevar dos seguidas Con el MAP Yo ahí dejando Ahí dejo el dato Ahí dejo el dato Golazo Golazo espectacular El portero se la come un poco Hay que decirlo El portero se la come un poco Pero Pero Ojo a la distancia A la que estaba Cómo ha entrado el tiro Eso por tirar El time finish en verde Tener clarísimo He entrado Porque he tirado El time finish en verde Si no ni de coña Bueno Ganamos al Intrack Por 0-5 Finalmente Joder Qué goleada Tío No goleada Tío Pues Dos de Mbappé Dos de Vinicius Uno de Tendralis Andernal Y nada Pues seguimos sumando Suma y sigue Suma y sigue No la atrapa No, no No la atrapa Hemos pasado Del 2-4 en la Copa Al 0-5 en Liga Del 2-4 en la Copa Al 0-5 en Liga Y ahora chicos Lleva el momento Vuelve la Champions Vuelve la Champions Vamos a enfrentarnos Al Atlético de Madrid Vinicius De momento no es el Pichichi Pero ojo Lleva 6 goles en 6 partidos Son buenos números Y ahora en la Champions Pues tiene que volver El mejor Vinicius Tiene que Eh Volver una Una buena versión De Mbappé Eh Este Mbappé goleador Que estamos viendo ahora Trent A ver si mejora un poco En cuanto a pase No ha marcado un gol antes Tampoco Le vamos a exigir demasiado Valverde Davis y las bandas Que sean profundos Que sean Decisivos también Si puede ser Y de Lig Que lo corte todo en el medio Con esto Todo esto que he dicho Vamos a enfrentarnos Al Atlético de Madrid Ya Bellingham Ojo eh Bellingham ojo No se si os habéis fijado Pero ya está por encima de Haaland Ahora mismo está con un menos 2 Lo que quiere decir Que su valoración real Sería de 72 En cambio Haaland Con menos 14 Tendría de valoración general 71 Era cuestión de tiempo Que se ponía Bellingham A igualdad de condiciones Si yo hubiese puesto a Bellingham Desde el principio Bellingham habría superado a Haaland Muy rápido Pero bueno Físicamente Bueno Hay alguno que está por debajo De 95 Pero Ninguno por debajo de 90 Bien ¿Queréis predicción? Venga Vamos a poner predicción ¿No? Predicción Que viene partido gordo La Champions Y el intentar superar Nuestro techo Porque nuestro techo Ahora mismo En esta Champions ¿Vale? Nuestro Techo Ahora mismo En la Champions Son los octavos de final Nos eliminó el Ajax Por esa regla De los goles visitantes ¿Fue por goles visitantes? ¿O fue por goles visitantes En la prórroga? No recuerdo Eh Pues no recuerdo No recuerdo Si fue por goles visitantes O por goles visitantes En la prórroga Pero la cuestión Es que me eliminaron En octavos Esta temporada Nos ha tocado un rival Más difícil Estamos realistas El Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Es magnífico Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Contra ellos Yo creo que va a ser Un buen partido Y que tenemos opciones Sobre todo A este nivel Al que venimos jugando El Atlético Saldrá con No Black En portería Versálico Jiménez Joe Gómez Y Renan Lovie En defensa Coque Saulo En medio Bandas para Correa Carrasco En punta Dominic Carver Lewin Y Luis Suárez Pues esto es lo que nos deja El Atlético de Madrid Eh Poco cambio Bueno Joe Gómez y Carver Lewin Son los cambios Respecto al Atlético Real El resto son jugadores Que ya conocemos Va a ser un partido Con Ventisca A 15 de Febrero 15 de Febrero Mira eso es dentro de una semana Pero de 2022 Y nada Pues Predicción hecha Apuesta Veo que también hechas en el chat Y nosotros vamos a ver Que hacemos Ojo eh Por fin Por fin una predicción Esta predicción si me gusta Tío Por fin una predicción En la que estamos aquí A lo que estamos A dejarnos los puntos Así si tío Así si hago predicciones Pues Atlético de Madrid Leipzig Partido de ida De los octavos de final Vendrá el Atlético A Quitarnos nuestra Racha triunfal Vendrá el Atlético A decirnos No podéis ganar Estos Champions Pues si Davis Hubiese dado ahí Un buen pase Vinicius se quedaba solo Y Vinicius no falla A ver A ver A ver Cinco minutos Dos pases ya fallados En largo Por favor Vendrémonos Es partido importante La verde con Tren Tren que pierde Recupera a Delic Toca para Vinicius 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 Pase para Tren No va a llegar Recupera el Atlético de Madrid Que sale ya con Carrasco Manda izquierda Gravenberg Que le sale el paso Y que la corta Bien Gravenberg Atlético Fuera de juego De Carrasco Bueno Pues balón de vuelta Sancho Y Tren que ojo Que es presionado Que se la va a llevar El Atlético Y que ahora saca Sale Donnarum Mejor dicho No estoy de vuelta En estos primeros minutos Por favor Un poco de calma El juego Verde por izquierda Con Camavinga Tren quería filtrar Para Mbappé A punto está De hacerlo Ha cortado la defensa El Atlético de Madrid El Atlético No es el Eintra Ni Mice Ni ninguno de estos Atlético Atlético con Suárez Bueno Tres tíos encima de Suárez Y no se lo han quitado Carrasco Tocando para Saúl Saúl que se gira Tapa Gravenberg Ya va A ver qué hacéis A ver Ya iba a entrar yo el partido A que no la liasen Ya está solo Nos está pudiendo Un poco la presión De la Champions Creo yo La presión De la Champions Por favor Ya ha sacado Ya ha sacado Iba a entrar A sacarla en corto Para que no perdiese En el balón arriba Como acaban de hacer Bien Vale Bien Calma Mira Vinicius Claro que sí Vinicius con Tren Balón para Davis Davis Buscaba Mbappé No llega al balón Olak tiene que despejar Pero salva Carrasco Recupera a Delic Vinicius que se la lleva En centro No llega a Mbappé Recupera a Vinicius otra vez Cierde Recupera Tren ahora Davis Procura de partido Delic con Mbappé Balón para Davis Salva Olak Vinicius ahora Prueba el tiro Rechace Y están pasando muchas cosas Muchas pérdidas Muchas recuperaciones Recupera ahora Delic Delic Busca un mandado Valverde 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 que recorta Valverde te has liado Te has liado Pásala antes Vale Os cuento Una oportunidad nuestra Vale Que no la estáis viendo por la cámara Una oportunidad nuestra Que ha sido esa de Davis Que ha sacado Yano Olak Ha sido muy rápido Muy rápido Muy movido Mucha pérdida Mucha recuperación En el momento Poco gol Y poca oportunidad en general Olak ha salvado esa de Davis Y estamos ahí aproximándonos Pero Nada clarísimo Vinicius que viene muy atrás A recibir Ahora es Delic Delic que con la presión Falla un pase fácil Y Tren recupera O no Ha sido falta Bueno pues nada Juega Atlético de Madrid Desde atrás Recupera Graven Melchuga ahora Mbappé Mbappé con Bellingham De nuevo Mbappé Cree que ya Se ha liado de mucho Se ha liado mucho No estamos encontrando Vinicius al espacio Y ahí es donde Vinicius hace daño Con esa velocidad que tiene Con esos giros Esa movilidad Ahí es donde hace Verdadero daño Está teniendo que venir Vinicius muy atrás Mbappé Mbappé Ahora el espacio Para Valverde Mbappé Dentro de área Balón para Davis Entre Olak y el palo La sacan por favor Olak Por Sancho Balón muerto en el área Vinicius con Camaminga El disparo de Camaminga Rechaza la defensa Sancho Con Mbappé Perdón Con Trent Para el rechazado Volvemos a recuperar Y volvemos a atacar The League Mbappé Balón para Vinicius Este con Valverde Valverde Dentro del área Valverde No sé Espérate 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 Saca de puerta Saca de puerta ¿Cómo se saque? ¿Cómo se saque de puerta? No se saque de puerta Estamos en la segunda temporada Richard No hemos avanzado Siete temporadas Tranquilo 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 Mira Con Vinicius no nos está yendo bien No sé si Upamecano es No Es que no creo que Upamecano Sea la mejor opción tampoco ¿Quién es la opción? Es que no sé quién es la opción La opción es Rodrigo en punta Pues igual la opción es Rodrigo en punta Rodrigo en punta Puedo utilizarla Porque su posición Es extremo derecho Joao Félix por ejemplo No podría Y después me queda un cambio Que va a ser Joao Félix Es que ese gara Upamecano Pues no sé si me va a ayudar en algo Es que Upamecano es muy tronco Tío Upamecano es muy tronco Y sí Te puede aguantar el balón Te puede tirar ahí una Una pared Pero No Yo creo que Yo creo que lo mejor es El Rodrigo Rodrigo Que además Le doy instrucción de O le pongo En posición Segundo delantero Para que Este mejor valorado Y Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal 20 minutos para la final El Atlético que no ha hecho prácticamente nada Pero va a llegar en esta Atrapado en Aruma Ojo que la peina Rodrigo Para Joao Félix Marco Curella Curella que se mete para adentro Busca el apoyo De Mbappé Y Mbappé Que hace el primer gol del partido Que hace el primer gol de la eliminatoria Que nos pone por delante El Metropolitano Y que marca un gol Yo creo merecido Merecido Por llegadas Por ocasiones De un equipo y otro Creo que era merecido el gol Incluso no sé si merecido Otro segundo gol Ojo Mbappé Balón para Valverde Valverde con espacio Valverde que Con espacio Y en el mano a mano falla Mano a mano falla No quiero acordarme de esa ocasión Cuando acabe la eliminatoria No quiero acordarme No, 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 no Uy, despeja de grave, Merch Que menos mal Pero sigue, sigue el peligro, eh Sigue el peligro Suárez Dentro del área Suárez Valón atrás Carrasco Carrasco, Carrasco Tapa el tiro Sigue Y marca Carrasco En el descuento, tío Y marca Carrasco En el descuento, tío Es que estaba yendo a venir De lejos el gol, tío De lejos estaba yendo a venir, eh De lejos Hemos pegado un repasado Atlético Voy a quitar la cámara Para que veáis que han sido cinco oportunidades de gol El Atlético ha tenido una y ha sido esta Una en la última jugada del partido Han tenido muchísima suerte Hemos sido mejores Pero aún así no hemos ganado el partido No hemos ganado el partido Y ahora hay que jugar un partido de vuelta En el que puede pasar cualquier cosa Los partidos de Champions Lo hemos visto bastante No suelen ser iguales No suelen tener nada que ver El partido de día con el de vuelta Así que igual que les he pegado yo ahora un repaso Pues puede ser que en el siguiente Sea un partido más igualado O puede ser incluso que el Atlético sea superior a nosotros No hemos aprovechado El ser claramente mejores que ellos Y nos han marcado en la última jugada Es que también es tocar los huevos De verdad, eh Son ganas de tocar los huevos Que me marquen en la última jugada En fin Por cierto Para una buena predicción que había El partido termina en empate Pues sí Os propongo una cosa Os propongo una cosa Te acordaros de Valverde y lo sabes Pues sí, tira pinta ¿Queréis que mantenga la predicción Para eliminatorial completo? O cancelo esta y hacemos otra Bueno, no Está por ahí el Bayern de por medio Cancelo mejor, ¿no? Cancelo mejor Sí, voy a cancelar Voy a cancelar Porque al final La predicción era para el partido de ida Y así Elimino, ¿vale? Devolvemos puntos Y ya para el partido de vuelta Ya pondremos otra Bueno Volvemos a la liga Después de la decepción en la Champions Porque al final es una decepción No ganar ese partido Hemos sido claramente mejores Voy a sacar a Tiago Almada Voy a sacar a Guamangituka, por ejemplo Y Valverde Tómate Valverde un descansito Anda Tómate un descansito, Fede Venga, hemos hecho ahí tres cambios Sí, la Guamangituka Por cierto, sí, la Guamangituka Tenéis ahí, tenéis emoji de Guamangituka, tío Hay emoji nuevo de Guamangituka Lo podéis canjear con los puntos del canal Podéis apostar puntos Para conseguir más puntos Y poder desbloquear El emoji de Silo Almada, Guamangituka Por ejemplo O el emoji de FNChat Por poner un par de ejemplos Una pregunta ¿Los que sois suscriptores Y después dejáis de serlo ¿Mantenéis los emojis? Pregunto porque no lo sé Bueno, contra el VWM parece que va a dejar más espacio Y que va a ser un poco más fácil marcar gol No se van Ah, no se van No lo sabía, no lo sabía Por eso, Braum Pues entonces Los que sois suscriptores de nivel 1 Podéis conseguir los emojis de nivel 2 y 3 Estos dos últimos que he puesto Ah, vale, vale Perdéis los emojis Bueno, aunque perdáis los emojis Podéis desbloquearlo con los puntos del canal ¿Vale? Bueno, quiero, vaya No tenéis obligación Pero tenéis ahí esa posibilidad ¿Vale? Que no Que no hay que ser suscriptor Para tener los emojis Estando aquí en el canal y tal Vas consiguiendo puntos Y poder desbloquearlo Ven con Vinicius Vinicius que se para Vinicius que tira Salva Se tira Y marca el rebote en Mbappé Pero es fuera de juego Pues ya empieza a tener suerte De perder el Mb Ya Empieza a tener suerte Vinicius, por cierto Pierde esa media de gol Por partido de la Champions Pero puede recuperarla Ahora se ve Mbappé y gol de Trent Alexander Am Y es que ha son muchos puntos Eh, hombre Pero es que tampoco hay muchos emojis Y los emojis Hombre, son algo especial ¿No? De todas formas En qué otra cosa Vais a gastar los puntos Hay que recompensar más altas Pero es muy difícil Que lleguéis a esas recompensas Tan altas Hay que estar mucho tiempo aquí Eh Juega el Werder Bremen Pero está jugada Está jugada Que corte ya, ¿no? Arbitro, cuando quieras Gracias Al descanso con 0-1 Hemos tenido un par de ocasiones La del gol Y la de Vinicius Que ha acabado en parada Y en gol Y en gol En fuera de juego Y nada Pues a ver si en la segunda parte Tenemos alguna más Porque poco movimiento En la primera Sabe que hemos marcado un gol ¿Cómo, cómo? ¿Para qué sirve gastarse 10k Y solo los tienes por 24 horas? ¿Cómo que solo por 24 horas? ¿Solo 24 horas? Definitivos, ¿no? ¿En serio los emojis son solo 24 horas? Yo no he visto nada de que sean 24 horas Yo pensaba que eran definitivos Vinicius, Vinicius, Vinicius Busca espacio No lo dejan a Vinicius Están muy encima, tío A ver, otro córner Lo va a poner Trent Que mate nadie Porque lo ha sacado Verder Bremen Mbappé Trent En busca espacio No lo encuentro, tío El Verder Bremen Se está cerrando dentro del área Pero increíble Llegamos bien al área Pero ya Ahí nos quedamos Voy a tener que quitar a Vinicius Lo siento, Vinicius Pero No estás partido para dejarte Voy a quitar a Mbappé Me quito a Alexander-Arnold Esta vez voy a quitar a Kylian No han tenido su vida La tía Balmada Que avanza metros Que arriesga Y que pierde Si arriesga hasta ese punto Puedes perderla, sí Una liga atrás con Kavaminga Balón para Trent El tiro de Trent Y rechazado por la defensa Tío, el Verder Bremen Me está costando más De lo que pensaba Mucho más Vamos a Vinicius Lo han tenido Tapadísimo Todo el partido Muy encima Los defensas También están Contra centrales ¿Qué pasa? Que después de Trent Bremen Ataca Y el ataque está perdidísimo Defender Están defendiendo muy bien Porque están con una línea de 4 Y otra de 5 Pero claro ¿Qué pasa después? En ataque no han hecho nada Qué buena combinación Un Bamecano Qué bien lo ha hecho Tocando la otra Para Joe Félix Este ha buscado a Tonali Que de ese banda izquierda Ha entrado y ha hecho el segundo Que cierran el partido En el 90 Que canjea Sí No sabía yo eso ¿No estás seguro De que esos de los emojis Son 24 horas solo? Hombre Si son 24 horas solo Bajaré eso Pero Pensaba que era definitivo Que una vez que anjeabas El emoji Ya podías utilizarlo siempre Yo por lo de la pizza gratis Para el mamadísimo Cuesta 900 millones Bueno Haaland diciéndome Que no le importa jugar de central Si Eso significa Jugar Igual Y Tuca Pues lo mismo Que no le importa jugar De la tela derecha Es por 24 horas Y de nivel 1 Es decir Que no podrías Desbloquear El resto de emojis Entonces ¿Para qué he hecho yo El emoji De De Waban y Tuca Es el de F Si son de Suscriptores Suscriptores de Nivel 2 y 3 Pues F Pues F en el chat F en el chat Porque yo pensaba Que los ibais A poder utilizar todos Así que F F total Bueno He intentado Soy relativamente Nuevo en Twitch No domino tanto La plataforma Tiempo perdido Pues si Tampoco fue mucho Nada Eso me voy Tiempo perdido Si Para que nos vamos a cañar La última vez Marcaste dos goles Bueno pues hoy Intentaremos marcar Tres No Para superarnos Igual que a la Intra Le marcamos cuatro En copa Después nos superamos De Liga Haciendo cinco Con ese gol De Mappé De falta directa RB Leipzig Montech Gladbach Vale Si no tengo que hacer Ningún cambio En principio Jugamos un sábado Siguiente partido Será un miércoles Tenemos partido Entre semana Y antes de enfrentarnos Al Bayern No se si irá haciendo Algún cambio Desde ya Estaréis preparando El equipo Para lo que viene después A ver Gringudi Wamanituka Y Upamecano Perdón Los veo así Cansado Los voy a dejar fuera Sé que los reservas Hoy han estado Más bien desaparecidos Es una realidad Pero claro Es que estamos jugando Lo que nos estamos jugando Y Pues es que tampoco Estamos para muchos cambios Para estar aquí Quintando a los jugadores Todo el rato ¿No? Creo yo Mira en defensa Tienen 79 Y 74 De resistencia Está claro Que descansan aquí O descansan Contra Augsburgo O descansan En los dos partidos Podríamos hacer una cosa ¿Vale? Que Grae Berch Descanse en este partido Juegue Alan Y que en el siguiente Descanse Juegue Bellingham Y juegue Haber Vale Porque estoy viendo Que son los únicos Que tienen así Mala resistencia Porque el resto 89 99 95 90 63 88 El resto Van bien de resistencia Así que vamos a hacer eso Vamos a cambiar De los centrales De los centrales